Vamos a adaptarnos en una de las mejores misiones de este juego. Vamos allá, pues. No me hables mientras llevas esa horrible máscara. Y él sale y ahí nos metemos. ¡Está sucediendo el intercambio! Nosotros podemos ver esta misma máscara desde allá. ¡Qué easter egg, muchachos! ¡Es Rob! ¡Qué increíble! Este loco parece un Pokémon. Míralo con las tres colas. Se ve genial. ¿De qué color son los calzones que lleva Tingle el vendedor de mapas? ¿Rojos? ¡Nice! Vamos a dejarles un minuto y veinte segundos para que hagan lo que hacen las parejas, muchachos. ¡No! A mí me sobra tiempo. Yo termino mi chamba y me voy a ver la luna caer todavía. ¿Cuál es tupleo? ¡Qué increíble! ¡Voเสيens! ¡Se hagan lo que hacen las parejas de la particularidad! ¡Se te hagan lo que hace! ¡No! A mí me va a tener una pareja. ¡Así, te hagan lo que hace! ¡Y me lo que te voy a hacer! ¡Suscríbete! Vamos a empezar la misión de los noviecitos Mejor misión de todos Mayores Mask Puede ser Puede ser Casi que todas las piezas nos quedan en esta Bueno, tenemos a mano nuestra máscara de café Y si no me equivoco había que hablar con ella Y ella nos citaba Esa máscara, tú también estás buscando café ¿Y dónde estarás? Si me enviara una carta me quedaría tranquila Este pensamiento es el que me tiene siempre Desde el mediodía esperando el cartero, pero... La única hija de los dueños de la posada, el puchero Algo tímida, pero muy educada Tú también estás buscando café Y tengo una cosa que pedirte Tengo una pista que te ayudará a encontrarlo Esta noche a las once y media, por favor ven a nuestra cocina O sea, ya pasó Lo que yo quería ver, que era al cartero Entregarle la vaina Ya pasó Entonces podemos adelantar el tiempo hasta las once de la noche Lo importante es que nos hagamos Ahí está, ahí está, ahí está Yendo lentamente hacia la cocina Recuerdo de niño esperar a esta muchacha a esta hora Mil veces aquí haciendo volteretas en toda esta parte Hablaremos en la cocina Literalmente en la cocina Hablaremos en la cocina Me encantaba hacer eso de niño Hablaremos en la cocina Ya en la cocina Siento molestarte tan tarde Es acerca de él Café Ha recibido una carta suya Extraño, ¿verdad? Recibir una carta de una persona desaparecida Pero estoy completamente segura de que es él Está muy claro para mí Por favor, aquí tienes mi carta Échala en un buzón Cuando se la entreguen Cuando él la reciba Seguro que podrás encontrarlo Por favor, dile que Anju lo está esperando Y después de verlo Cuéntame qué tal estás Estoy asustada y no puedo hacerlo ¿Puedo pedirte algo? Sí Por supuesto Carta de café Genial muchachos Oficialmente estamos Ya encaminados a esta misión Qué emoción Esta no es la parte más climática ni de cerca Sé que le hice mucho hype a la misión Si no conocías la misión Y estás esperando el hype Créeme que viene el hype Créeme que no es hype en vano Esta apenas es el comienzo En pocas palabras Estamos frente a una mujer Que está buscando una persona que ama Y esa persona está desaparecida Y acaba de recibir una carta de esa persona Imagínate tú Ponte en ese lugar Para que te descuente un poco De la magnitud de la cosa Entonces Venimos a cualquier buzón La verdad que cualquiera sirve No, perdón No quería darte las flechas de hielo Aquí está pues La carta para café Una carta de ella para él Que no nos dejaron chismearla Antes de entregarla Será enviada mañana Vamos a adelantar el tiempo Hay que estar a la hora exacta La que él Este Sale a recibirla Porque Ah mira Ahí está el cartero Ahí está el cartero No, no, no Escóndete Mira ves Ahí está Está sucediendo muchachos El cartero llama al timbre No veo nada Y ahí él sale Y ahí nos metemos Está sucediendo el intercambio No Qué genial Lo vimos pasar Yo me metí Porque me dio miedo Que se voltee y me ve Y se vaya todo al carajo Muchachos Genial Pues vimos el intercambio Suceder frente a nosotros Y ahora Entramos a la casa Del muchacho De café Y ahora cuando regrese Qué susto Tiene su relojito ¡Epa! Tremendo susto Papá Gorra verde Ropas verdes Anju te mencionó En su carta Parece que estás buscando a café Se está haciendo el loco Ok cuéntanos el secreto Que nadie se imaginaba Como Anju ha confiado en ti Yo también lo haré Yo soy café El café que estamos buscando Es un adulto Tú eres tan solo un niño Que es el ametiche de talla Un extraño duende Que llevaba una máscara Me transformó en esto El Spool Kid Coño de madre Pero no me escondo Porque tenga esta apariencia Cuando me transformaron en esto Fui a ver a la granada Del santuario Cerca de la puerta norte Pero por el camino Un hombre que anda A saltos Saco en el ladrón El que le acabamos de Reventar para que Cuando conseguimos La máscara nocturna Este Iba por la puerta norte Y viste de blanco Me robó la máscara De bodas Bueno Eres muy descuidado Como un joven héroe Que conozco Está allá lanzándonos La pollita Dale Tenía tanta ilusión Por mi boda Que no pensaba En otra cosa Y claro Ladrón se aprovechó De mi falta de prudencia Oh que lástima Sé que Anju Está preocupada Pero no puedo salir todavía Le prometí Que llevaría La máscara de bodas Este colgante Dáselo a Anju Turururu Colgante de los recuerdos Aunque puede que no entiendas Estas cosas de mayores Deberías llevarle el colgante A Anju Nah Que tremendo símbolo Del amor No le cuentes a nadie Lo que hemos hablado El chico misterioso Café Está oficialmente Café En nuestra En nuestro cuaderno Del bomber Te ha dado el colgante De los recuerdos Llévaselo a Anju Un chico misterioso Que aparece en el lavadero En realidad es un adulto Y también el prometido De Anju Bueno Antes de irnos Vamos a asomarnos Por acá Las cosas que se roban En esta ciudad Siempre acaban En la tienda de curiosidades Esperando a que eso ocurra Súbete a la caja Y mira por el agujero Bueno Déjame mirar pues Curioso ¿no? Caja fuerte Nosotros podemos ver Esta misma máscara Desde allá ¡Qué easter egg! Muchachos Es Rob Mira este easter egg Aquí Creo que esto es exclusivo De la versión de 3DS ¿Verdad? Corríganme los muchachos Del chat Si no Está el mismísimo Rob ¡Qué genial! Se pasaron con este easter egg Muchachos El Rob ¡Qué genial! Mítico del Super Smash Mítico juguete De Nintendo Bueno Easter egg Demasiado bueno ¡Vámonos! ¿Lo has visto? Sí Tiene su parecida Al Zafiro Zora Bastante Es de café Gracias Muchas gracias Le has dado el colgante De los recuerdos A Anjo Has transmitido Los sentimientos De café Muchachos Qué nervio Me da Que nos salga mal La misión Más adelante En el día final Ajá Sucediendo Nuestras caras Muchachos ¿Pueden interactuar? Eso es lo que Café está esperando Esta conversación Para ver Estas robadas hay Bueno Vamos a ver La conversación Esto está Tocho 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 100 rupias No seas tan tacaño 200 Oye Y si te ofreciera un menos Después de todo Es el de la tienda de bombas ¿Qué pasaría si les hablara de ti? Está bien Está bien Me lo quedo Pero tú también eres el culpable Claro Está entregando Lo que le robó a la señora Porque si O sea Esta conversación No pasa si la salvamos Aquí le va a entregar El saco de bombas Y la La máscara Un metedor de objetos robados Es solo un intermediario Que intenta ofrecer a sus clientes Un buen producto Yo no sé nada Si me lo ofrecen Lo compro Soy una organización caritativa Que ayuda a la gente necesitada Sí Claro Loco Tú compras robado Y tú sabes No te hagas el huevón Entiendo El total es Ahora son 50 Así que ya hemos terminado ¿Qué? Me habías dicho 100 Así que no quieres que te lo quite de las manos Espera Trato hecho Trato hecho Este tipo de la tienda de curiosidad Se está aprovechando de mí Solo quiero un trato justo Interesante conversación Creo que nunca la había visto yo Ok Vamos a dejarlo que salga Y vamos a hablar con él Al salir A ver Qué increíble El flujo del tiempo En este mundo tan vivo Que es el de mayor Y lo más arrecho Es que el tipo Atraviesa la puerta Se está aprovechando Y solo quiero un trato justo Me pongo la máscara de café Y a ver Vamos a perseguirlo un poquito más A ver Yo creo que yo nunca había O sea A un ladrón si lo dejas pasar ¿No? Cabeza de huevo Bueno Vamos a ver qué pasa acá Desaparece Instantáneamente Se esfuma Y este fue un juego Que estuvo rusheado En su desarrollo No se nos olvide eso Este juego estuvo Muy apuradito De hecho salió de una apuesta Y fue bastante apresurado El desarrollo Muy poquito tiempo Por eso se reutiliza Tantas cosas Sin embargo Tuvieron el tiempo De Se dieron el tiempo Y el trabajo De Meterle detalles Demasiado geniales ¡Epa! ¿Qué hace el don acá? Eres el chico Del gorro verde Tengo un mensaje De café Verás Conozco a café Desde que era muy pequeño Pero cuando el otro día Apareció Con ese cuerpo de niño No podía creerlo Que veía mis ojos Solo me hizo falta Ver la máscara Keaton Para saber que se trataba De mi viejo amigo Le entregué esa máscara Hace mucho Cuando era un niño No sabía que la había guardado Durante tanto tiempo No sé por qué Pero quiero entregarte esto Máscara de Keaton Muchachos Tenemos la máscara De Keaton La cual nos garantiza Otra piecita de corazón Que vamos a conseguir después Tiene un diseño Que me gusta mucho Y es tremendo Throwback Al Ocarina of Time Mucho Porque bueno Todo el mundo se acuerda Que esta máscara Es necesaria Para avanzar en la historia Y llegar a la región De los Boron Como niños En el Ocarina Lo menos que puede hacer Es aceptarlo Aunque no tenga mucho sentido Para ti Para mí sí tiene sentido No joder Ser compresionista Cafe dijo que quería Que le llevaras esto A su madre El envío especial a mamá Se trata de un correo urgente Así quédate prisa Y entrégalo Un cliente vino anoche A mi tienda Cuando Cafe lo vio De repente se puso muy pálido Y salió corriendo Detrás de él Verás Ese hombre es codicioso Ladrón Se llama Sakon Y vive Nikana Este es el tipo Que nos suelta los factos Nos da la máscara Nos da la carta Cafe dice ha marchado Y te dejo la máscara Y el envío especial a mamá Vive Nikana Bueno Él sí nos dio una buena info Porque ahora sabemos Que en Nikana Vamos a encontrarnos a Cafe y atrás De unas roquitas Ahí esperando el momento Perfecto Me acuerdo Estar detrás De esa roca Parado Esperando con café Y oyó ¿Qué hora es? Es tempranito ¿Verdad? Son las 6 de la mañana Del tercer día Esto no sucede Sino hasta la noche Vamos a ir al bar En la noche Para entregarle La carta a mamá Y que nos dé La botella Que nos falta De una vez Vamos Estas opciones ¿De qué color Son los calzones Que lleva Tingler Vendor de mapas? ¿Rojos? Nice No voy a ver el chat Porque ustedes me van a decir La respuesta correcta ¿Nombre de la posada? Puchero Posada Puchero Dos de tres ¿De qué raza es Mikau? Mikau es Sora Nice Está facilita Una vez completada ¿Cuántos pisos Tendrá la torre El festival del carnaval? Coño Coño no No eran dos Qué cagada No eran dos pisos Serán cuatro Ahí sí no sé ¿Qué? ¿Ya no puede aparecer más? Vamos a ver Si el mismo Café Nos dice La hora a la que podemos A la hora a la que sucede esto Míralo ahí Mira a el hombre Esto que estamos viendo Muchachos Es un hombre Con una misión Este pequeño enano Que no está En su forma real Es un hombre enamorado Que está Dispuesto a hacer Lo que sea Por sus chicas Y le caiga la luna Encima papá Lo encontré Chico de gorro verde Está utilizando Este lugar Como almacén de seguridad Para guardar Sus objetos robados Se llama Sakon Vino noche a la tienda Y lo seguí El almacén Donde guarda Las cosas Que roba Hasta el otro lado De la puerta de piedra Solo Sakon Puede abrirla El único modo de entrar Es esperar a que Sakon llegue Volverá por aquí Al atardecer Hay que escondernos con él Vamos a escondernos Ahí viene Ahí viene Muchachos Ay, ay, ay Tengo nervios Tengo nervios Porque Vamos a ponernos La careta de piedra Por si acaso Concejazo Del Diegus No vaya a ser Que nos agarre Sorpresa Pero como puede tener La careta de Kiton Puesta Si ya nos la dieron Nos la deja A nosotros Como de regalo Ah, eso es Si viene Sin hacer Toda la secuencia Claro Si no haces nada Y solo vienes Aquí en el último día La tiene puesta Ajá En esta parte Antiguamente Yo La cagué una vez En una de mis runs No me acuerdo hace cuánto fue Pero yo la cagué Y me equivoqué acá Y se jodió Todo No lo hice a tiempo Y la careta del sol Se cayó por el hueco Tengo nervios No voy a guardar estado En el emulador Porque eso es trampa Vamos a darle con todo Todo lo que es pelea Ya Que genial La guarida De lo que se roba Este loco Ah Vamos con todo Muchachos Una máscara ahí Y el loco No va a ver el switch El loco No ve el switch Mierdolo Mierdolo Uy que genial Yo siempre de niño Quise usar la máscara del sol Es como que no podía creer Que ahí estaba una máscara Que no era usable ¿Qué? Nos está diciendo Lo que tenemos que hacer Hay algo que hace Que la puerta solo está abierta Cuando alguien presiona El interruptor Yo te ayudo Yo te ayudo Café Ay lo controlamos Ok muchachos A trajardear A trajardear Porque no llegamos tan lejos Para nada Vamos a echarle pichón La dificultad está en el lado De los cubos Con él Está intentando alejarla De nuestro alcance Para escapar con ella Tenemos que dejarnos prisa Porque con link Ok este no es Este no es Este no es Será que hay que empujarla Hacia Coño es su madre Lo estaba haciendo mal Lo estaba haciendo mal Muchachos No me gusta este chico Pero tampoco sé Si tenemos otra elección ¿Debemos ayudarlo? Muchachos Ya la empecé cagando La estaba cagando ya Al igual que está Lanzándose al peligro Sin pensar en las consecuencias Está decidido Vamos Aquí Lo máximo que me pueda apurar Por favor Me da esa No No te lo puedo creer Muchachos No te lo puedo creer El segundo fail Más grande de la serie Debimos poner el tiempo Lento ¿verdad? No te lo puedo creer Los stitch rojos Aceleran el tiempo Si me di cuenta Que lo ponían rápido Coño es su madre Que dolor Bueno Podemos ir a hacer Por lo menos Lo de la mamá Que locura ¿Y qué? ¿Estoy atrapado acá? Coño Que cagadón Muchachos El segundo peor cagadón Después de todo Lo que hicimos Allá del Este No me estresa tanto Porque lo podemos Recrear fácilmente Vamos a hacerlo del cartero Vamos a ir por la botella Y no fue todo en vano Porque Coño mira la verdad que es Vamos a hacer eso No me estresa tanto Porque la secuencia No es difícil en sí Solo hay que saberse los horarios Y sale bastante rápido Lo hicimos lentico Porque nos vivimos la historia Pues Pero De cara al segundo intento Sabemos que Realentamos el tiempo ¿Y qué más? Ya sabemos Cómo se hace Sabemos que se tiene que empujar La máscara Pero es que coño Yo lo único en lo que tardé Fue en la primera secuencia De resto No tardé Lo de las peleas Las hice instantáneo Qué locura Está muy preciso Sobre todo por el tema De que el tiempo Pasa muy rápido Sí muchachos Cagadón Cagadón Pero bueno Eso no es nada No nos vamos con las manos vacías Y la misión No es tan lenta Vaya Mate al microfono Tú eres el que está buscando café ¿Qué tal va la búsqueda? ¿Lo has encontrado? Vamos a entregarle una carta A una madre desesperada Muchachos Peor era tener que hacerse El templo de los Borom otra vez Eso sí fue peor Eso es de café ¿Verdad? Maravilloso Eres todo un experto Así claro Esto es para ti Al fin y al cabo Has hecho un buen trabajo Tenemos la última botella Muchachos Y no es nada más Y nada menos Que la reserva Romani Literalmente tenemos Un ron con leche ahí Paladeala Para degustar su sabor Al máximo Sus efectos se perdonan Si te atroceres en el tiempo Por supuesto Ok Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer Con el cartero? Lo único que puedo darte Es algo como esto En realidad quería Habértelo dado antes En serio Dale 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 Si veo que la estoy cargando Pongo pausa Y me siento a pensar Me preocupa Es la última secuencia La última secuencia Es honestamente La que me preocupa Porque esa secuencia Si está como Dificilita Tiene chicha Me acuerdo que Dale Déjame Estoy asustado No Esa la apura ¿Pero qué? ¿Se queda apurada La vaina? Pisé el amarillo Pisé el amarillo Ahí por si acaso ¿Cómo era la vaina acá? Ah, sí Ábreme la puta puerta Cabrón ¿Pero por qué Eso es tan difícil? No puedo No puedo No puedo Muchachos Con los nervios Tengo las piernas temblando No puedo Con los nervios Cabrón No puedo Y siento que Lo hice demasiado Preciso Solo que Con el tema De los switches rojos Es Putada Si lo dejas apretado Se va rapidísimo No hermano Gracias por el apoyo Muchachos Esto Este puzzle No lo hace cualquiera O sea Cualquier persona Que esté mínimamente perdida Como que ¿Qué? ¿Qué? Cagaste Y lo peor Y lo peor No es fallar La vaina Es que Es toda una Chamba Burocrática La que hay detrás Para llegar hasta este punto Si Si el bloque Aplasta el switch rojo Y ahí es que Se hace mierda La cosa Que locura Muchachos Gracias por su apoyo Corre Que quedan 5 minutos Para que caiga la luna Ve por tu amor Así no vas a llegar Te va a aplastar la luna Hombre Bueno ¿Con cuánto tiempo salimos? 5 Bueno 6 minutos Muchachos Salió Que locura Lo rápido Y teníamos La máscara Del conejo No entiendo Por qué iba tan rápido Máscara del conejo La espada OP Matamos al Al lobo De 2 hits Instantáneamente Rápido Teníamos el tiempo Lento No entiendo No entiendo Por qué fue tan Excesivamente Corto Y pequeñísimo El margen de error Demasiado Demasiado No puedo creerlo Pero salió Quiero huir Pero No está escrito En el horario Para mí El horario De envíos Es lo prioritario Toma hombre Haz tu último envío Y Morid con honor Es un sello De correo urgente Eso es lo que tiene Mayor prioridad Debo entregarlo Es para la señora Directora de correos Parece que hoy Tiene el día libre Según su horario Así que Seguro está en el bar La señora Directora de correos Le encanta La ciudad reloj Por eso sé Que ya no sería capaz De huir Se sabe todo ¿Será que se lee Los correos de la gente Y los chismean? ¿Viste como sabe Todo de la gente? Increíble ¿Ponemos el tiempo A la normalidad ¿O qué? Porque si lo vamos A tener que ver Correr A esa velocidad Mierdolo Si a tiempo De que él haga La vaina Y verlo Lo de los novios ¿Verdad? Porque a mí me da Que esto está muy Apúrate Viene ¿Habrá que hacerlo Una tercera vez? Imposible Que esto se haga Tres veces Una por la botella Otra por el cartero Y otra por la de los novios No creo No Si da chance Cinco minutos Mira Ahí le metió Turbo Le metió Turbo Métale Turbo Te presto las orejas Obviamente yo no interfiero Porque todo aquí Tiene su Su dinámica Con el tiempo Me asusté Cuando lo vi Lentito en la casa Y lo vi Cambiándose Y que se iba a echar Un baño Me asusté Este tipo En serio Nada Se dio chance Ay coño La máscara ¿Tú te imaginas Hacer todo esto Y llegar hasta este punto Y no tener la máscara De miembro Del café? Putada Astronómica Hola Diego Nos salió bien Te perdiste el momento Epa Le está entregando Chismeo Tengo un envío Para usted Señora directora De correos No puede ser ¿Sigues aquí? Los envíos de mañana Todavía están programados Compa No hay mañana No hay mañana ¿Qué estás diciendo? ¿Has visto el cielo? Es terrible Pero Oh vaya No lo puedo creer Es de café Es correo urgente Soy muy feliz Algo bueno tenía que llegar Al final Gracias Uy ahora es una orden Entendido Al fin Al fin el hombre Va a poder Descansar No joda Hombre tan trabajador Que increíble Hacer una misión Que nos haga Escuchar esta música De fondo ¿Verdad? He decidido Huir Es una orden De la directora De correos Ahora soy libre Puedo ponerme Mi propio horario Ya no necesito Esto Así que Toma Puedes quedártelo Penúltima máscara No Antepenúltima Has obtenido La gorra De cartero Esta solemne gorra Te permite Comprobar El correo Póntela Con XY Uno O dos Ya aquí Se nos abre Paso a una Piecita de corazón Luego Con la máscara De novios Otra piecita De corazón Nos falta La del Keaton Todavía Has salvado Un funcionario En apuros Lo has añadido A tu cuaderno Muchachos Este pobre hombre Está descansando Bueno ¿Quién descansa Fresco Con una Con una Luna arriba ¿No? Pues muchachos Tenemos una cita Con el destino Y es acá Ajá Platica Siempre tiempo Para el dinero Muchachos He decidido Esperarlo Me lo he prometido Estoy bien así Le creo Esto es una mujer Llena de esperanza Que sabe que su hombre Va a venir Sea lo que sea ¿Y sabes qué es lo triste? Si no lo ayudábamos Muchachos Esta chica Se quedaba aquí Así Esperando a su hombre Con Con su traje De novia Si se dan cuenta Esta es la máscara De la luna Y la de él Es la del sol Y juntos Forman la máscara De los novios No de la pareja Pero si te pones A pensar muchachos Solo imagínate Por un segundo O sea Café No hubiese podido Resolver eso Si no lo ayudábamos Porque ¿Quién le presionaba El switch A nadie? Ella se iba a morir Aquí Iba a esperar a su novio Hasta el último segundo Con la luna arriba Y él no iba a llegar Que devastador ¿Verdad? Devastador Devastador Varios subjefes Pasó muchachos Sucedió Solo miren Solo miren acá Se arrodilla Se arrodilla Porque ahora es chiquitico Te conozco Es un olor familiar Hace Hace mucho Si Aún éramos jóvenes Nos hicimos una promesa ¿No es así? La máscara del sol Y la luna Estaba muy contenta Íbamos a intercambiarlas El día del carnaval Del tiempo Lo que nos contó La señora En silla de ruedas Anju Siento llegar tarde Bienvenido a casa Jiji Aunque son novios Parecen una madre Y su hijo Está ya troleando Intercambiamos Las máscaras prometidas Este tema es único De esta parte ¿Verdad? No sale más nada Es único Para esta misión Imagínate el peso Que tiene Toda esta escena Que tiene una pieza única Que bonita la música Vamos allá La máscara de la luna Y del sol Se unen Y crean Lo que va a ser Nuestra penúltima Máscara Hemos intercambiado Nuestras promesas Y nos hemos convertido En pareja Son nuestros testigos Por favor Acepten nuestra máscara Y le hablan a la hada También a Taya ¿Ves? Porque nos consideran A los dos Porque lo dijeron En plural Muchachos Gracias por acompañarme En esta misión secundaria Tan bonita Has obtenido La máscara De los novios Está repleta De su amor Ay Qué bonito Por favor Refúgiate Nosotros estamos Bien aquí Saludaremos Al amanecer Juntos Ponme el sello Ponme el sello Papá La promesa De los novios Has sido testigo De la promesa De amor De Anjo Y Café La máscara De los novios Conmemora este momento Vamos a dejarles Un minuto Y veinte segundos Para que hagan Lo que hacen Las parejas Muchachos No A mí me sobra Tiempo Yo termino Mi chamba Y me voy a ver La luna Caer todavía Ajá Tú aléjate Si escuchas Ruidos raros Te tapas Los oídos Niño ¿Qué? ¿Un rumor nuevo? ¿Qué rumor? El cartero Está entregándose Para afinar Sus sentidos Falta esa pieza De corazón Háblales Vamos a hablarles A ver Vamos a hablarles Coño Imagínate tú Que entrábamos Y los conseguíamos En medio de algo Que no se puede ver Refúgiate Estamos bien aquí Saludaremos Al amanecer A ver Con la máscara ¿Cómo impone? ¿Cómo impone La máscara De los novios? Cierto La del banco Si la teníamos En cuenta Y Ya no tenemos Más nada Que hacer Muchachos Vamos a Exprimimos el día Hasta el último Segundo Muchachos Plata guardada Máscara guardada Nada de esto Ha pasado aquí Fua Para atrás No salvamos A nadie Nadie se besó Nadie se amó ¡Hastaten! Hasta Ya no tenemos Tres O Desde Tres 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 Amén.